Buenas tardes, tiempo de información cultural en nuestro espacio y es noticia que diversas personalidades e instituciones han expresado a través de sus redes sociales el pésame y dolor frente a la pérdida del querido trovador cubano Vicente Feliu. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, expresó en su cuento oficial en Twitter, muy triste golpe en el alma de la patria, muerte repentina de Vicente Feliu, tocaba acordes de la vallamesa cuando falló su corazón, que su emblemático creme, sus guevarianas, sus auroras y su honda lealtad a la revolución nos iluminen siempre. Adiós, querido amigo. Asimismo, el cantautor Silvio Rodríguez, con quien tantas veces Feliu compartió escenarios, expresó su dolor y homenaje en las redes. Personalidades como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y los expresidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, han reverenciado al ícono de la trova cubana que tantas generaciones marcó con su música. Innumerables son las muestras de respeto y recordación de miembros del gobierno cubano, instituciones, amigos y seguidores, tanto dentro como fuera de fronteras, que lamentan la pérdida de este entrañable músico, poeta agudo e inspirado, y un guitarrista además cargado de una expresividad que sentó pautas en arte en Cuba y en toda Latinoamérica. Créeme, cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbó ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde. Y otra triste noticia, en la madrugada de hoy, 18 de diciembre, falleció en La Habana el reconocido trompetista cubano José Miguel Grego Castro, el Greco, a consecuencia de un paro respiratorio. El Greco nació en La Habana el 25 de enero de 1958. Fue parte de importantes agrupaciones como Orquesta Cubana de Música Moderna, Iraquere y NG La Banda, entre otras. Fundó su propia agrupación, El Greco, y su quinteto Top Secret. Participó en los más importantes festivales de jazz en todo el mundo y en la grabación de más de 50 discos como invitado de artistas nacionales e internacionales. Entre los sedes de su agrupación destacan El Jardín del Jazz y Grecolandia. Su cadáver será velado en la funeraria de Calzada y Cá. Su cepalio tendrá lugar a las 3 de la tarde en el cementerio de Colón. Lleguen a familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. Cambiamos de tema, agrupaciones de más de 40 países unen sus culturas a través de las plataformas virtuales en la segunda edición del Festival Internacional Camagua Folk Dance que hasta este domingo transcurre en Camagüey. Al evento que cuenta con el reconocimiento internacional asisten figuras vinculadas a la danza en Cuba. Veamos más detalles. Distantes en la geografía pero cercanos en la manera de concebir el arte danzario y en el empeño de defender la cultura popular tradicional de los pueblos, los colectivos de cinco continentes enriquecen el patrimonio inmaterial de la provincia convertida en escenario de la danza mundial. Nos diferencia este año en esta segunda edición de la primera que se va a hacer también de forma presencial pero en los dos teatros. Existimos los dos teatros de Camagüey y la vallanera del principal con espectáculos presenciales. Y también hemos invitado a personalidades de la danza en nuestro país y también nos asisten a este evento los metodólogos de danza del sistema de caza de cultura de todas las provincias de nuestro país. Hasta este domingo tendrá lugar el evento que incluye en su programa espacios teóricos y presentaciones de la agrupación Camagua que celebra su décimo aniversario. Se suma el talento aficionado junto a los estudiantes de la enseñanza artística en el territorio, en el teatro principal, en la sala vellaneda y en espacios públicos. El Festival Internacional Camagua Folk Dance no es competitivo y cuenta con el auspicio del Consejo Internacional de Festivales del Folklore. Este constituye por su esencia un genuino acercamiento a los ritmos y a los elementos identitarios de la cultura de otras naciones. En Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el espacio del Telefilme presentará este miércoles La Buena Estrella, dirigido por Armando Toledo, una producción del canal Cubavisión. La Buena Estrella es la propuesta que nos llega con guión y dirección de Armando Toledo, una tragicomedia que valiéndose de la retrospectiva nos hace reflexionar sobre los conflictos de familia que pueden pasar de generación en generación. Una generación termina, pasa la herencia a la otra y a la otra y mi personaje cae en esto también a punto de sacrificar un poco intereses o estado de reposo de la familia porque es como una obsesión de excavar, de buscar con el objetivo de si encontramos lo que estamos buscando vamos a ser ricos. El Telefilme de 90 Minutos cuenta con 21 intérpretes entre actores y figurantes, algunos de los cuales transitan por un proceso de envejecimiento. Conjuga algunos experimentados como Alexis Díaz de Villegas, Jorge Treto, Yasmín Gómez, Edith Mazola y otros más jóvenes. La Buena Estrella ha sido uno de los nuevos empeños del canal Cubavisión para dar la bienvenida a formas productivas que diversifiquen nuestras propuestas televisivas. Estrenó en la pantalla chica este miércoles 22 de diciembre. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la agrupación camagüeyana Teatro del Viento estrenó la obra Contar la Vida, la escena como un documental en el Teatro Avellaneda de la Ciudad. El colectivo realizará una gira por varias provincias del país. Desde las tablas se cuenta la vida, la escena como un documental. Teatro del Viento estrenó esta obra con la sinceridad que caracteriza sus textos. Pieza del dramaturgo y director de la compañía, Freddy C. Núñez Estenos. Los personajes sentados en una silla reflejan sus realidades y experiencias que conmueven. Contar las historias que aparentemente parecen intrascendentes o que son historias muy comunes que nos encontramos a cada segundo de nuestras vidas. Pero por eso mismo, porque estamos acostumbrados a verlas, a dialogar con este tipo de situaciones, los damos como superadas. Pero sin embargo, cuando te colocas en el teatro, cuando las colocas en el teatro, las eriges como un cuerpo escénico y el espectador viene y se sienta, se activan otras cosas. Al espectáculo se suman actores y actrices de otras provincias como parte de un proyecto de colaboración. Iniciativa del colectivo teatral camagüeyano. Tengo que agradecer que me dé esta oportunidad, que no es nada más a mí, también en esta obra está trabajando Jenny, una actriz de Ciego de Ávila. Creo que es bueno que existan directores que se preocupen por los actores, pero que no se preocupen nada más por los actores de su grupo, que se preocupen por los actores del teatro cubano. Esta agrupación, que se mantiene en constante búsqueda e investigación, realizará presentaciones en varias provincias del país. Continuará ofreciendo su arte para públicos diversos. Vamos a estar girando por Guantánamo, por Holguín y por Ciego de Ávila con el espectáculo Totabien, o sea, el complemento de una gira nacional. La más reciente producción del Teatro del Viento es una apuesta que dialoga sobre situaciones que se viven a diario. Historias que exigen comprensión, respeto, aceptación, amor y tolerancia. Desde sus vivencias cuentan la vida, la escena, como un documental. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así despedimos por hoy nuestro tiempo de Noticias Culturales. Tengan muy buenas tardes.